Chicos y chicas Estaba por aquí Acabo de cerrar stream Estaba por aquí haciendo unas cositas Arreglándolas y tal Y me he dado cuenta que estamos a dos Suscriptores de llegar a los 3000 Madre mía Y hace una semana lleguemos A los 2000 Hasta uno chavales Hasta uno Hasta uno Ay Dios mío Bueno, bueno, bueno Acabamos de llegar a los 3000 Suscriptores en una semana Acabamos de llegar A los 3000 suscriptores en una semana Sin palabras Chicos, sin palabras Todo el apoyo que me estáis dando El trabajo Serota, ¿vale? Todos los vídeos que estamos subiendo Los shorts y todo Creo que Os está entreteniendo mucho Y Con esto Con los resultados Que veo Pues me dan ganas De seguir Trabajando Como lo estamos haciendo No Es que no sé No me he preparado Nada, chicos Solamente Muchas gracias a todos Y seguimos subiendo Chicos Muchas gracias a todos 3000 Y suma Let's go Gracias a todos Gracias a todos Gracias.